Unas palabritas de mi mamá de fin de año para empezar el fin de año. Unas palabritas de mi mamá de fin de año. Unas palabritas de mi mamá de fin de año. Unas palabritas de mi mamá de fin de año. Unas palabritas de mi mamá de fin de año. Unas palabritas de mi mamá de fin de año. Unas palabritas de mi mamá de fin de año. Unas palabritas de mi mamá de fin de año. Unas palabritas de mi mamá de fin de año.